Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, sí, precisamente en el día de ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo un procedimiento policial con resultados positivos, originado a raíz de un allanamiento, una orden de allanamiento judicial que ordenó y dispuso el doctor Calcaño a cargo del juzgado de institución número 4 de San Carlos de Vareloche, lo que posibilitó en esta circunstancia secuestrar una diversidad de elementos que, bueno, ustedes lo están observando, que nos permitiría esclarecer al menos cinco causas que fueron denunciadas durante el transcurso del año, como dos motosierras que pertenecerían a un hecho que se consumó en el follé, también tenemos elementos de sonido que podrían corresponder a la causa que denunció la Casa de la Cultura, entre otros elementos, también figura un sello municipal que, bueno, sería un indicio que posibilitaría esclarecer también ese hecho. Llama la atención que este sello municipal estaba prolígicamente recortado, preparado para ser usado, ¿se presume en alguna nota apócrifa? Y es muy posible que este sello fuese utilizado para ese fin, ¿no? Pero, bueno, no obstante esto, son elementos o indicios que nos permiten esclarecer determinadas causas judiciales. ¿Hay alguien detenido? Por el momento tenemos a una persona que va a ser imputada de la causa judicial en virtud también de haberse encontrado un revólver calibre 38. Vamos a determinar de forma pericial la actitud del mismo. Bueno, en base a esto se le va a iniciar una causa judicial y va a quedar a disposición del juez de turno con la gente en Pariloche. Comisario, ¿en qué sector del Bolsón se realizó este allanamiento? Fue en una vivienda que se ubica sobre calle Prau. ¿Estamos hablando de Costanera Sur? Exactamente, sí, sobre Costanera Sur. ¿Esta persona podría haber actuado sola en estos ilícitos o presumen que puede tener algún cómplice? Bueno, en este sentido es materia de investigación. Estimamos que podría haber otra persona más involucrada en esta acción adictiva. Llama la atención de que el revólver que usted hace mención, es un calibre 38, tiene dos municiones que fueron recargadas, ¿vale el término? Sí, efectivamente, de manera artesanal. Bueno, tiene también alguna finalidad de realizar esta carga, ¿no?, para por allí ejercer determinada presión al momento de concretarse algún hecho delictivo, ¿no? ¿Está lista y en condiciones para usarlo? Presumimos a simple vista que sí, pero no obstante merece que sea peritada. ¿Estas cosas recuperadas, comisario, van a ser remitidas al juzgado o van a quedar a disposición para quien las reconozca? En primera instancia se está efectuando un reconocimiento que tiene que ver con las denuncias concretadas durante el año y seguramente se van a acercar vecinos para ver y efectuar el reconocimiento de algún objeto que por así quizás no fue denunciado oportunamente, ¿no? Bueno, remarcábamos esto, de que está usted en la gestión de esta comisaría, son varios los hechos esclarecidos y esto ha motivado que vecinos de distintos...